Hola, bienvenidos a una edición especial del Boletín de Noticias de BBC Mundo. El Papa Francisco inició el primer día de su pontificado con una sesión de oraciones en la Basílica Santa María Maggiore en Roma y este jueves ofrecerá su primera misa en la Capilla Sextina. En su agenda también aparece el inicio del proceso para nombrar a sus más cercanos colaboradores. La primera misa pública del Papa Francisco está prevista para el próximo domingo en la Plaza de San Pedro, antes de asumir oficialmente como el máximo representante de la Iglesia Católica el próximo martes. Millones de católicos en el mundo celebraron el nombramiento del primer sumo pontífice no europeo en más de 1.300 años y el primero de América Latina, región que cuenta con un 42% de los 1.200 millones de fieles que hay en el mundo. Jefes de Estado y clérigos de otras religiones también le dieron la bienvenida, expresando que se abre una oportunidad para mejorar las relaciones con el Vaticano. Analistas apuntan a la edad del Papa Francisco de 76 años y su salud como dos elementos que podrían condicionar su pontificado, que se inicia con la presión de reformar a una iglesia envuelta en escándalos de abusos sexuales y corrupción interna. Hasta aquí esta edición especial del Boletín de Noticias. Si quieres seguir informado, visite BBCMundo.com.